En la pista, lote número 32, es un lote numeroso señores, 19 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.530 kilos, eso promedio para cada una es de 133 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base por kilo es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 6 y 48 de la mañana. Lote número 32 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!